Ender no comprende cómo, pero Yildiz ha vuelto a ganarle. Ha conseguido reunir a toda la familia de nuevo en su casa. Además, Alit se muestra feliz y parece haber olvidado su decisión de divorciarse de la chica. Entonces, la mujer pone en marcha un nuevo plan para deshacerse de ella. Replicará exactamente la forma en que Yildiz llegó a la vida de Alit. Para ello contrata a una nueva secretaria para el empresario. Debe mostrarse seductora con el cambio de una suma importante de dinero y, llegado el caso, acusar a Yildiz de haberla comprado. Mientras la chica está segura de haber recuperado su relación con Alit, este se muestra distante y no duda en fijarse en otras mujeres incluso con ella presente. Cuando se cruza por primera vez con Saika, la mujer inicia un juego de seducción en el que Alit no tardará en caer. De pronto, tiene ante sus ojos a la mujer perfecta para él, madura, culta, y de su mismo estatus. Está seguro de que con ella no se repetirían los mismos problemas que tuvo con Yildiz. Saika es consciente del interés que ha despertado en Alit, y continúa mostrándose como la alternativa perfecta a las últimas mujeres que han pasado por su vida. Mientras, el plan de Ender contra Yildiz sigue adelante. Las insinuaciones de su nueva secretaria preocupan a Alit, que, pensando que se trata de un nuevo plan de su ex-mujer, en cara a Ender. Pero la mujer se defiende, alegando que, todo lo contrario. Segura de que esta vez es su actual esposa la que pretende engañarlo. Ender consigue su objetivo. Alit expulsa a Yildiz de su casa. Sin embargo, Saika continúa al acecho y no dejará que Ender se saiga con la suya. La relación entre Zeynep y Alian cada vez es más complicada. A pesar de estar casados, cada vez son más las personas de su entorno las que intentan separarlos. El empresario descubre cómo Elif ha elaborado un minucioso plan para acercar a Azal, una antigua novia hasta Zeynep. Incluso sin que la propia chica estuviera al tanto. Cuando Alian lo descubre, expulsa a Elif de su vida, pero quien creía su mejor amiga se va de la peor manera. Por otra parte, la percepción de Zerrin sobre Zeynep vuelve a cambiar por completo. Influenciada por Ender, la mujer tiene un gesto con la chica que deja mucho que desear. Zeynep trata de ocultarle a Alian el trato que está recibiendo por parte de su hermana, pero llega hasta un punto en el que se hace imposible. Alian recrimina a Zerrin la forma en que se está comportando con Zeynep y se aleja de ella. Sin embargo, la pareja es consciente de que sus problemas persistirán, nunca vivirán tranquilos. Los problemas de Zerrin o de Yildiz siempre acabarán afectándoles, y es algo que no están dispuestos a permitir, por lo que Alian propone una solución a Zeynep, marcharse lejos de Estambul. Saika vuelve a Estambul tras haber pasado años en Suiza. La mujer es la hermana de Kaya, y vieja conocida de Ender. Desde el principio, es evidente que algo muy fuerte las enfrenta. Casada con un empresario mucho mayor que ella y establecida en Suiza, la hermana de Kaya vuelve a Turquía para iniciar una nueva vida. Tras más de un año viuda, ha llegado el momento de casarse de nuevo. La mujer no se esconde y es directa con Ender, hasta ahora no ha tenido rival. Desde ese momento debe andarse con cuidado, pues siempre la tendrá enfrente. Tal enfrentamiento deja entrever que hay algo más que la separa, algo más que la relación que hubo entre Kaya y Ender. Saika se convierte en la sombra de Ender y observa a todos a su alrededor, moviéndose como una serpiente, comprendiendo quién es su amigo y quién es su enemigo. Además de confirmar que su objetivo sigue siendo Alit, y es que ambas comparten el mismo deseo. Por ello, Saika aprovechará la rivalidad que existe entre Ender y Yildiz para desacreditarlas ante el empresario, mientras ella se acerca peligrosamente a él. Al mismo tiempo, Saika se convertirá en la aliada de Yigit. Es la única persona que conoce su secreto y ambos trabajan unidos contra Ender. La mujer, que enseguida descubre el talento del chico, se aprovecha para conseguir sus propios objetivos, confirmando que Yigit es realmente hijo de Ender. Y, ¿de Kaya? Cumpliendo los deseos de Erin, Alit vivirá con él en la casa de Ender hasta que esté completamente recuperado, y supere el trauma del disparo que sufrió. La noticia del divorcio de Alit y Yildiz provoca la alegría de Zera, Lila y Erin. Y por supuesto, la de Ender, que ve cómo ha logrado la victoria sobre la joven Yildiz. Aunque sabe que no debe menospreciarla. Ender celebra la vuelta a casa de Erin con una fiesta por todo lo alto. Yildiz pretende estropearles el momento, pero cállale para los pies, convenciéndola de que así no conseguirá reconquistar a su marido. Aunque no llega a sobrepasar la puerta de la casa, ve algo que le será de utilidad en el futuro. Alit está seguro del paso que ha dado, y así lo comparte con Alian y Zeynep. Mientras la chica se muestra triste por su hermana, Alit aprovecha el momento en que se ausenta para sincerarse con su socio, su matrimonio ya no funciona, ya se ha aburrido de Yildiz. Insinuando que podría volver a recuperarla fácilmente. Además, Alit molesta a Zeynep y a Alian cuando pregunta a la chica si hay alguna otra persona en su familia susceptible de hacerles daño. Mientras, sola y aburrida en la mansión a la espera de que se formalice el divorcio, Yildiz planea la forma de recuperar a Alit, o al menos, de traerlo de vuelta. Y no tarda en encontrarla. De momento, consigue su objetivo. Pero no solo eso. La chica chantajea a Zeynep a que propicie un encuentro familiar en la mansión. De pronto, Erin, Lila, Zera, o todos parecen felices en torno a Alit y a Yildiz. Para desgracia de Ender. Sin embargo, la mujer no piensa dejarse ganar, y organiza una nueva artimaña para alejar a Yildiz definitivamente de Alit. Al mismo tiempo, Yildiz continúa avanzando en su plan para recuperar a su marido. Gracias al chantaje de Zera y a su dolencia, tiene a Alit otra vez a su lado. Los dos solos en casa, una gran cena, baile. Yildiz consigue que Alit vuelva a caer y acaban pasando la noche juntos. Acorralada ante las sospechas de Kaya, Ender recuerda su pasado, cuando el ahora administrador de la compañía la abandonó para estudiar fuera de Turquía y la dejó embarazada. Fue, sin duda, una de las etapas más duras de su vida, de ahí sus recelos hacia él. Lo que ocurrió con el bebé no se lo perdonará nunca, y es algo que oculta a todos, incluso a Kaner. Pronto conocemos a Yildiz, que ahora tiene 23 años. El chico ha perdido a sus padres, y recibe una carta póstuma en la que le revelan que en realidad, es hijo de una mujer de la alta sociedad, Ender Argun. Desde entonces, Yildiz, procedente de una familia humilde pero con grandes cualidades, comienza a investigar a su madre biológica, y encuentra la forma de llegar hasta ella, trabajando en su misma empresa. En cuanto Kaya lo conoce, no tarda en contratarlo para algo muy simple, será el chico para todo. Pero le augura que pronto ascenderá. Yildiz comienza a trabajar codo con codo con Tulin, quien descubre el gran talento que tiene. Además de ponerlo al día sobre los detalles de Ender. Al mismo tiempo, Yildiz hace trabajos extra como camarero, incluso en la nueva casa de Ender. Lo que lo lleva a situaciones límite, sobre todo cuando se encuentra con su hermano. Kaya lo observa, su comportamiento no pasa desapercibido para él, más aún cuando recuerda lo que le dijo en su entrevista de trabajo, estoy aquí por venganza. Entonces, el director del holding Argun pide que investiguen todo sobre el chico. Cuando descubre que nació en su mismo barrio, Kaya se interesa mucho más por él, ofreciéndole la posibilidad de que retome sus estudios universitarios. El director del holding reconoce el potencial del chico, y sabe que no ha tenido una vida fácil. Sin embargo, aún no logra comprender quién es el objetivo de su venganza, aunque no tarda en darse cuenta de que su relación con Ender no es la mejor. Sin embargo, se trata de Ender, nadie es suficiente para ella. Kaya comparte con su hermana su interés y curiosidad por Yigit. Desde entonces, Saika lo observa. Pronto confirma que, tal y como le había dicho Kaya, el chico tiene grandes cualidades. Pero no solo eso, también descubre el objetivo de su venganza, Ender. Desde ese momento, la mujer se propone averiguar el motivo por el que Yigit quiere hacer sufrir a Ender. Al fin y al cabo, su objetivo es el mismo. Acorralado por las deudas, Mustafa no consigue reunir el dinero que debe tras su pacto con Ender, y decide vengarse de Alit, quien considera que le podría haber permitido cancelarlas. El hombre se esconde en el entorno de la mansión de los Arbun, y espera el momento en que el empresario salga para matarlo. Cuando Alit sale acompañado de Seski y de Erin, Mustafa se acerca, y sin mediar palabra dispara contra el empresario. Su jefe de seguridad evita que la bala alcance a Alit, pero no impide que alguien salga herido. Erin yace en el suelo cubierto de sangre. Todos temen por su vida, mientras Alit siente que su vida se les escapa entre sus brazos. Mientras la policía detiene a Mustafa, Alit acompaña en la ambulancia a su hijo, que pierde mucha sangre. Detrás, Zera, Lila y Yildi. La noticia llega hasta los empleados de la compañía y, por supuesto, hasta Ender, que queda destrozada. Toda la familia espera en el hospital. Además, Zeynep, Anian, Calla. La situación de Alit es especialmente dura, por lo que rechaza continuamente a Yildiz. Zera y Lila no tardan en acusarla directamente de ser la causante del problema. La cosa se complica aún más cuando llega Ender, que no consiente que Yildiz esté presente mientras Erin es operado de urgencia. Los médicos no tienen buenas noticias. Si Erin supera lo ocurrido, seguramente le quede alguna secuela. Además, necesita urgentemente una transfusión, que recibe a través de Calla. La evolución de Erin lo cambia todo, provocando que Alit y Ender vuelvan a estar juntos. Lo que provoca dos desengaños, el de Yildiz y el de Calla. La actuación de Mustafa ha sido la gota que ha colmado el vaso para Alit. Siente que ya no hay nada que lo una a Yildiz, y toma una decisión sobre su matrimonio con ella. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.